Amigos gracias por estar con nosotros en hay que decirlo tempranito en la mañana aquí con Jorge Incerni para los amigos de la radio este que les habla a su servidor todos los días de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 de la mañana con los distintos paneles que tenemos durante la semana discutiendo temas de interés para todos ustedes y nosotros. Le doy la bienvenida nuevamente a Efraín Sánchez de salud financiera buenos días buenos días Jorge y buenos días a los televidentes radio escucha internauta y al panel que nos acompaña en la mañana de hoy señor Edwin Aquino de Anderson buenos días Jorge nuevamente a Efraín y aquí a Hugo y a todos los que nos escuchan y sintonizan o se conectan de algún lugar el ilustre Hugo Molina buenos días de autorresuelvo todos los días de 6 a las 6 de la mañana. Estarles en vivo en vivo a través de estas estaciones suyas de televisión radio y el internet trabajando con ustedes todas las preocupaciones que usted pueda tener sobre su automóvil como hablábamos en la hora anterior es bien importante ese mantenimiento debido a la situación económica que tenemos hay que tratarlo bien pero hay que ir al sitio correcto. Antes de continuar nuestro concurso en autorresuelvo va en pie va muy bien ayer se llevó se llevaron otro premio más ya estamos víspera el 18 prepárate Jorge porque vamos a hacer el sorteo aquí si vamos a hacer el sorteo aquí y lo vamos a retransmitir después en el programa de las 6 de la tarde para que sepa cuál es el ganador. Y en la quinta llamada de cada programa se está llevando un vale de 25 dólares de combustible de automax de de eco max de eco max de eco max nuestra gente buena de eco max nos está regalando un vale de 25 dólares por persona que va a culminar el 18 todas las personas que participaron y se ganaron ese vale van a una tómbola para ganarse un vale de 500 dólares de combustible que va a caer víspera del día de los padres. Ese fin de semana es el fin de semana de los padres que son buenos ok sea como sea son buenísimos 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 que eso se ha notado estos días que la gasolina sigue en aumento va a seguir aumentando y más o menos se va a estabilizar como un 75 por ahí 75 por ahí espero que sea así escuchado palabras que son entre los 80 y los 85 pero el futuro nos dirá que es lo que tenemos porque bueno este méxico descubrió cuatro pozos nuevos petroleros en tabasco salió la noticia esta mañana este van a estar produciendo 200 mil barriles adicionales lo cual eso es Pemex en México sabes que la compañía que domina es del gobierno Pemex tiene problemas financieros este el año pasado tuvo una pérdida de 17.5 billones y ellos tienen una deuda de 70 billones la misma que tiene el gobierno de Puerto Rico pero este descubrimiento de estos cuatro pozos petroleros que no están muy profundo que eso es otra ventaja no tienen que dragar tanto para poderlo extraer los va a ayudar ahora para producir 200 mil barriles diarios y esto nos ayuda a nosotros a ver si el precio del petróleo se estabiliza nuevamente y sigue a la baja porque aquí la crudita nos dejó crudos a todos. Como dicen en coupe y nos aprietan pero no nos ahogan es correcto siempre surgirán distintas alternativas tenemos los carros eléctricos Oye tú sabes que cada vez veo más ayer este fui a probar un vehículo y de repente estoy pasando por urbanización y digo adiós pero este carro está y desde la casa salía el cable de la marquesina y estaba conectado afuera. Oye yo los estoy viendo más a menudo de hecho hubo una exhibición en Plaza de las Américas en estos días de automóviles y fui a Plaza y vi varios de los automóviles allí este y y noté la realidad muchas personas viendo esos automóviles en especial. O sea que volvemos a lo mismo se están creando una conciencia a fuerza de golpe pero estamos creando la conciencia y ahí están las alternativas es cuestión de evaluarla para que pueda ser la decisión correcta. Los amigos que nos ven a través de la televisión y los que nos escuchan en la radio y en internet nos pueden enviar sus mensajes de texto al 787 599 9188. ¿Qué hace usted para economizar agua? ¿Qué hace usted para mantener su automóvil bien? Todas esas medidas preventivas que usted utiliza que no hemos mencionado envíenla. No me envíen no me envíen porque ya un miembro del panel se le ocurrió mencionarlo que se bañen pareja. Claro que sí. Eso ya está vieja. Eso funciona. Oye. ¿Verdad que funciona? Eso funciona. Definitivamente yo pensé que eso es lo que tú ibas a decir en la vez pasada pero funciona, funciona. Es para que ustedes vean como ustedes se... Ustedes deberían comprarte un carnet. Mira, 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 mira. Tengo un mensaje aquí. Es que ustedes están malos. Ustedes tienen que aprender. Yo estoy tratando de ser maestro de ustedes. ¿Pero cómo va a ser? Mira, mira, mira este mensaje que acabo de recibir. Jorge, muy bien, defendiéndonos. Una dama. Sí, pero ¿cómo tú sabes que es una dama si eso es un número? Porque me lo escribió la licenciada Denise Flores. ¡Ah! Sí, pero eso es una lambona. Y si no te escribieron esa de lo del agua, quiero decir que... Porque me tiran al medio rápido. Y que, Jorge, no era un tema de que le estábamos tirando a las damas, dejándole saber a todos que son más damas y que definitivamente... Son una fuerza laboral. Es una fuerza fuerte para este renglón que en Puerto Rico va a crecer. O sea, el 53% hoy, el 53% de la fuerza laboral son damas. Eso es correcto. Y tenemos que ver que las damas hoy en día creen esa conciencia de mantener sus autos porque ellas son las que están llevando, ¿verdad? El empuje. No solamente el empuje, la compra y el dinero del hogar, ¿verdad? Si tú estás buscando que las damas ahora digan, me envía un mensaje, felicidades al señor Edwin Aquino por hablar de esa manera, estás tarde. Ah, toque. Ya yo te conozco. Pero yo no estoy corrigiendo nuevamente. Yo no estoy restructándome lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que las damas son mucho más y Efraín también nos sacó una estadística. Son, ¿verdad? De 1.9 millones y eso continuará creciendo. O sea, que las damas dominan y en San Juan no tanto, pero vamos a darte otro dato. Si tú vienes a ver, en las áreas como Mayagüez, en las áreas de Ponce, en las áreas de Utuado, Se ve mucho más en la industria. Son mucho más. No es algo de 53, es más como 65, es más como 70% de esas poblaciones en esas áreas son damas contra los hombres, ¿verdad? O sea, que definitivamente... Encupe y decimos, lávate pollo que mañana te guisamos. Esa estadística la conocemos y ya yo me llevé la felicitación de las mujeres. O sea, no vengas a tratar de... No, no, bueno. No trates porque no quedó. Me las llevé todas. Me las llevé todas. No me mires así. Todas son dos patitos. Mira, nos escribe una amiga de Televidente, una amiga, felicitándonos por el programa y mira lo que ella hace. Ella coge bolsas plásticas, le corta las puntas, los árboles y las matas que tiene y la guinda ahí para que cuando llueva el agua cae ahí y ella la recoge y la utiliza para otras cosas en la casa. ¡Wow! Para que vean. Y esto es cosa sencilla. Esto no tiene que ir a ningún lado ni buscarse a un ingeniero que se lo diseñe. Bien sencillo. ¿Y esto es una chica? Esto es una dama y recoger... Y es una dama, ¿viste? ¿Viste? Y recoge el agua de esa manera. O sea, que como les digo a los amigos, todos los consejos que puedan darnos se los vamos a agradecer. La necesidad de la madre de la invención. Esta persona es de quebradillas. Adaptarnos, adaptarnos. Tenemos que adaptarnos. Mire, hay un tema que es un tema obligado que quiero cubrir en este momento. Hay una... Se ha creado una pequeña histeria por la información a medias, entiendo yo en mi conclusión, o información incorrecta con lo que está sucediendo con el Seguro Social. Tenemos que tener consciente que en Puerto Rico tenemos una gran... un gran sector de nuestra población que dependen totalmente para vivir, para vivir. 600 mil. Y de sus chequecitos de Seguro Social. ¿Cuánto? 600 mil. 600 mil personas que en este momento muchos están en histeria porque llegó una información por un lado, que te cortaron el 11, que si esto, que si lo otro. Yo quiero dejar claro aquí con los compañeros cuál es el verdadero cuadro del Seguro Social en Puerto Rico hoy a que nos vamos a enfrentar. Para comenzar, voy a tirar esto, Efraín. El cheque que reciben las personas que reciben en Puerto Rico de Seguro Social no se le va a disminuir. Todo lo contrario, por el cost of living, según lo planifican en Estados Unidos, va a aumentar un 3%. ¿Es eso correcto? Eso es correcto. Todos los años el gobierno federal evalúa, basado en el costo de vida, cuánto ha sido el crecimiento de inflación. Y la inflación en Estados Unidos se ha mantenido básicamente flat, o sea, no está aumentando. Inclusive Janet Yelling, estuve leyendo ahorita en Bloomberg, Janet Yelling prevé que para el próximo año se mantenga la inflación bastante controlada o controlada. Lo cual quiere decir que este 3% de aumento en el Seguro Social es de beneficio para las personas de la tercera edad. Del costo de vida en Estados Unidos. En Estados Unidos, correcto. No Puerto Rico. A eso venía, o sea, con la situación de las decisiones que se han tomado aquí en términos de impuestos, pues obviamente no tenemos el mismo panorama. O sea, el panorama aquí en Puerto Rico es diferente. Ahora, lo que se está mezclando, Jorge, es la situación de ACES con lo que tiene que ver con el Seguro Social. Y no solamente ACES, porque ACES es la tarjeta de salud de aquí local. Pero estamos hablando de lo que es los planes Advantage, que muchas personas lo están confundiendo. He estado escuchando a muchas personas hablar. Y lo que es los planes de salud que son complementarios para la tercera edad, que es lo mismo que Advantage. Tú lo que tienes es el Medicare, parte A y parte B. La parte A es hospitalización. La parte B es todo lo que es médico indigente. Y esa parte, esas dos partes se unen con un plan adicional, que es un plan privado, que es un subsidio que da el gobierno federal para estas compañías que pertenecen a los planes Advantage, para que estos pacientes no tengan que pagar los deducibles. En otras palabras, cuando tú vas y visitas al médico, si tú no tienes el plan Advantage, pues tú tienes que cubrir un deducible anual. Cuando tú lo complementas con este otro plan médico Advantage, del que seleccione el paciente, pues cuando tú vas a la visita al médico, tú no tienes que pagar ningún deducible. Esa es la diferencia, aparte de que hay mayor cubierta. Aquí en Puerto Rico, este año, porque no se fue a cabildear a tiempo, aparte de que teníamos que ir bien preparados para cabildear, porque el gobierno federal encontró de que se estaba sobrefacturando en los planes Advantage sobre un 15% que Dios quiera y no venga ya una auditoría, porque hasta nos podrían suspender los fondos federales para lo que son los planes Advantage, que Puerto Rico utiliza el 80% de la población de la tercera edad aquí en Puerto Rico, utiliza lo que son los planes, el plan Advantage. En Estados Unidos es viceversa, es un 20% de la población utiliza los planes Advantage y no se ha promovido mucho, porque obviamente los estados allá reciben mucha más remuneración que en Puerto Rico, y por ende, aquí en Puerto Rico, para poder cubrir las necesidades de las personas de la tercera edad, pues entonces fue que se trajo el plan Advantage porque le brindaba mayor cubierta a los pacientes. Déjame decirte algo, tuve la experiencia recientemente de adquirir uno de esos planes Advantage para mi señora madre, que tiene 90 años, y mi hermana y yo llamamos a una de las compañías, y vinieron y nos hicieron una presentación y la cogimos porque nos dijeron automáticamente, mire, esto es la compañía de seguro diciendo nosotros, aquí ninguna está cumpliendo con los estándares federales, si aquí auditan le quitan el programa a todo el mundo, nosotros somos los únicos, me dijeron, que del 1 al 5 cumplen con un 3, casi un 4, lo cual es aceptable para el gobierno federal, dentro del rating que ellos establecen. No miden por estrellitas. Pero me dicen que los demás... Son estrellitas. No miden por estrellitas. Que los demás no llegan a la estrellita, hay unos que no llegan ni a la 1 ni a la 2, o sea, que es el planteamiento que me están haciendo ellos a mí. Y te digo, Jole, y creo que conozco cuál es, porque no son muchas, en Puerto Rico son 5 y una nueva que entró, pero que definitivamente lo que nos está diciendo Efraín, creo que es bueno que lo podamos repetir, porque lo que se corta es la asignación federal del Block Grant que llega a Puerto Rico y que luego se reparte, esa institución o ese organismo que se llama CMS, de la cual regula a los diferentes planes médicos y esa aportación que hacen para subsidiar ese... ¿Verdad? Ese... Ese pareo de fondo. Ese pareo de fondo al paciente, ¿verdad? Esto no va directamente a una organización. Esto va para que el paciente lo pueda utilizar y aquí yo voy a usar las palabras que en un momento dado tú utilizaste. Aquí hay mucha confusión sobre este problema, pero definitivamente el problema se crea porque hubo mucho proveedor que le dio injustamente una firma a una persona que no lo necesitaba y llegó a hacerse una auditoría donde por cápita se vio una facturación muy elevada en Puerto Rico y ya sabemos, ¿verdad? Traerlo en recordación que hacen como unos 6 o 7 meses una cantidad de personas que estaban recibiendo seguro social que no lo necesitaban o lo estaban recibiendo indebidamente pues fueron a la cárcel igual a una cantidad de médicos. O sea que aquí venimos otra vez que es la responsabilidad y la conciencia de que mira ahora pagamos todo justo por pecadores pero hay muchos que lo necesitan y ahora pues van a tener menos servicios por eso. Por eso es que nosotros tenemos que crear conciencia como ciudadanos de que nosotros no podemos validar estas cosas que se hacen en contra de la ley por creernos más listos y más inteligentes que nadie porque tarde o temprano o temprano o tarde lo van a averiguar y después vamos a pagar justos por pecadores incluyéndote a ti que te crees sobre inteligente que te ibas a beneficiar de algo. No, no, perjudicaste a todo el mundo incluyéndote a ti. Lo peor de todo esto es que ahora CES se va a tener que responsabilizar de alrededor de 400 nuevas vidas por esta situación y CES no tiene el dinero ¿De dónde? para poder absorber a estas personas dentro de su plan. Pues te voy a dar dos minutos en lo que yo voy a una pausa para que me traigas la solución. Ok, seguro que sí. Amigos, regresamos con ustedes en breve. ¡Gracias!